Hola amigos, hola amigas. Hoy les traigo una nueva serie de Minecraft, donde voy a jugar con algunos mods, que son el MO Creators, el Willcraft, el Industrial Craft, y esos tres, creo que sí. Ah, y uno que te deja hacer espadas, que se llama Mores Ward, te deja hacer más cantidad de espadas, un montón, se pueden hacer espadas con huesos, de vidrio, un montón de cosas. Bueno, primero vamos a agarrar las cosas del baúl, que ya me lo puse para empezar más fácil, y no tener que ir a talar, o por lo menos no tener que ir a talar con las manos. Bueno, vamos a poner esto por acá, y yo creo que a mí la nieve no me gusta, así que, por lo menos en Minecraft. Así que lo vamos a hacer, vamos a buscar otro lado, vamos a hacerlo. A ver, primero vamos a talar un poco, vamos a llevarnos estas cosas. Ok, a ver si me agarra esto. Vamos a sacar que hay un árbol. Ustedes dirán por qué no necesitaré el Tricapetator, que es el de talar árboles, así que talás uno y un pedazo de madera y te sacas todo el árbol. Bueno, porque a mí me parece que lo hace un poco, no sé, digamos que menos real de lo que es, ¿no? O sea, porque, bueno, tampoco se puede talar árboles con las manos, pero si vos llegaras a poder talar un pedazo de un árbol con una mano, no se sale todo el árbol. No sé, simplemente por eso me parece que no me instale. Igual, tal vez más adelante lo instale, pero no sé, para hacerlo más fácil, pero no sé, no creo. Bien, vamos a agarrar este último. Y nos vamos a buscar algún lugar donde vamos a la caza. Miren, me acabo de dar cuenta de que hay dos minas, una acá al lado de este árbol y otra allá. Y ahora que me doy cuenta también vamos a matar a este pollo. Ahí está, perfecto. Allá hay una oveja, vamos a aprovechar también. Vamos a intentar cazar todo lo que se nos cruce, ¿no? La granita. Había otra, ¿no? Acá. Oh, mirá, buenísimo. Ya tenemos cama, ¿eh? Ya tenemos cama. Esa es la cota que la ponemos. Ahí está. Uh. Vamos a agarrar el chanchito también. Así ya tenemos para comer. También, mirá, hay un gato. Les cuento que iba a instalar un mod. Donde... Donde... Te añadía una nueva barra, que era la barra de sed. Pero me pareció un poco así como... No sé, complicado de usar. Porque, no sé, tenías que hacer un montón de cosas para poder tomarte el agua. Entonces, ¿no? Era un poco difícil y le dije, nada, ni ganas. Él me hizo una espada así. Podemos hacer esto más fácil porque... Me estaba cansando de matar con las manos. Vamos a sacar la música. No di cuenta de hacer eso. Ok. Bueno. Me hago un hacha más. Y no, ahora sí que nos vamos, ¿eh? Mmm... Vamos a comprar esto acá. Ok. Listo. Nos vamos. A la mierda. ¿Y eso? ¿El gato? No, el gato no es. A la mierda. Eso no es un gato. La reputa que lo parió. O sea, casi me hace poronga. Casi, casi, ¿eh? Bien, vamos a... Vamos a... Perdón. Vamos por acá. Ovejita. Mirá. Entonces me confundí. Eso no es un gato. No sé qué carajo es eso, pero eso... Un gato de lo de Minecraft no es. Así que vamos a dejarlo tranquilo. O encima... Me estoy muriendo de hambre también. No sé qué. Esperá que voy a abrir el mapa y me... Bueno. Todo en nieve. Ok. Bueno. Me parece que vamos a tener que vivir en el medio de una... ¡Ah! Un conejito. Qué lindo. Puto conejo. Bueno. Necesitaba la experiencia. Bien. Vamos a plantarnos por acá. A ver, más arriba. No me gusta este terreno. Yo soy así. Soy jodido. ¿Dónde me pongo? O sea, no. Que no me deje correr ya. Estoy... Tendría que ponerme... A buscar carabón porque me voy a morir de hambre. Vamos a comer algo. Igual. Esto es como por mantenernos. Bien. Acá nos vamos a quedar acá. Acá hay una... Una especie de mina rara para... Salida para arriba. ¿No? Una montaña. No sé qué carajo es eso. No. A ver, espera. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Acá no. Bueno, no está... No. A ver. No, espera. Tengo una idea. Ok. Vamos a hacer así. Bien. Nos hacemos un par de palitos más. Dos paredes de palitos, como os he dicho. Ponemos... Una palda. Ok. Está. Se me hizo de noche. Bien. Voy a sacar este pedazo de... De... El levamiento que hay acá. Para poder asumir la casa. Ok. Estás sacando bolas de nieve todavía. Ok. Ahora sí. Vamos a poner acá. Vamos a hacer una cosita acá. Tendría que haber hecho así en principio. Listo. Vamos a... Hacernos las camas. Y vamos a dormir antes que nos pase algo. Porque... El mob que puse, si no me equivoco, también agrega... No, no me equivoco. Agrega... Eh... Mirá, yo soy malo. Duermo con una piedra en la cabeza. Agrega... Eh... Mobs. Además. O sea, enemigos. Entonces... Mirá. Mirá. Mirá ese coso de ahí. ¿Qué carajo es eso? Un escorpión del tamaño de... De... De no sé. Vamos a hacer una casa. Va, ya fue lo que me río. Vamos a hacer que me agarre el coso de ese que me deja yo mierda. Vamos a hacer... Una mísera casa por lo que vamos a meternos adentro. No. Acá... Ahí está. Chiquita, pero... Va a ser... Acogedora. Ok. No quiero acercar demasiado porque si me ve... Me va a cagar. Montemos acá. Tendría que buscar carbón, pero ya, eh. Ok, vamos a hacer la casa. No hacemos un piso más. Perdón. Para que quede... No. Ahí está. Ok. 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 Perfecto. Al pedo ahora que me... Ahora que me doy cuenta, al pedo le agarré un piso más. Sí, le puse el techo, pero bueno. Ya fue. Me quedó horrible la casa. Muy chiquita. Pero bueno. Esta va a ser la casa... Por ahora, después estaba planeando ser una casa en la montaña, estaría bueno Pero, por ahora vamos a sacarnos acá para protegernos de esto De esto, de los monstruos estos de mierda, a ver por ahí Vamos a dejar la cama acá No me deja, ahí está, perfecto Vamos a hacer, no, un horno iba a hacer, pero no Un pico me tengo que hacer Vamos a hacer un piquito de madera Y vamos a buscar Ay, y el escorpión este, allá está, mira Vamos a buscar Esto Piedra, ahí está, no salió a probar Y vamos a ver, seguro que encontramos también carbón, que me haría falta Y si no, usamos madera Ah, mira Pero ahora no, necesitamos el carbón Por ahora no Vamos a hacernos una mesa de crafting La cual la vamos a llevar a todos lados Así Cualquier urgencia que tengamos Tenemos una Ah, la puta Que te varió Y eso Bueno, vamos a hacer un pico Y una espada No me voy a hacer nada bien Porque me estoy quedando sin espada Ah Ah Ah, ahí está Ah, la puta ¿Qué es eso? Vamos a agarrar Vamos a agarrar Ay, mira, vamos a agarrar Vamos a agarrar el hierro este No va a venirle bien Siempre viene bien el hierro Vamos a agarrar esto de acá Listo Mirá Esto es cobre No, cobre sí O cobre, no sé No A ver Es ¿Qué carajo es esto? Cobre Sí, creo que es cobre Esto debe ser el del Willcraft O el del Industrial Creo que es el Es del Del Industrial Pero bueno No sé Ahora vamos a ver Para qué se usa Después Por ahora vamos a Intentar encontrar Bueno Encontramos todo Menos carbón ¿Viste? Y hay veces que decir Me sobra el carbón Como para tirar para arriba Y ahora que no hace tanta falta No encuentro Ni uno Si escuchan Es el ventilador Estoy cagado de calor Apá, mirá Mirá Pedazo Mirá Curáneo Mirá Curáneo Hay una cosa No nos desesperemos No Me desespero Mejor Acá hay Lo que estamos buscando Se me cayó De la puta Y lo parió No sé Vamos a ver Mirá Ok Vamos a agarrar El copper Este Y saben qué Tengo una idea Para no tenemos Que salir Del pedazo De cueva Este Vamos a hacer Una cosa Termino de agarrar Todo esto Y ahora les cuento Esperen Bien Qué bueno Que encontramos Carbón Porque Mirá Lo que tengo De comida Y la barra De vida También Está lleno De comida No voy a decir La verdad Me estoy cansando De picar Ahora Pero bueno Vamos Ya termino Bueno Sigue Sigue apareciendo Bueno Bueno Pero no me puedo quejar Porque Hoy dije Que siempre Aparece mucho Y la verdad Sigue Está lleno De cosas Qué bueno Que encontramos Una mina Así de grande Porque En la industrial El buildcraft Usan Muchos recursos Y Nos va a hacer Falta O sea Venir a la mina De una manera Impresionante